Este es el otro corte, que es sentada por acá, por aquí va a ser sentada el otro corte, ya, por aquí, miente la entrada, estamos a media hora de píter, más despacio porque no hay más, está despacio, despacito, 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 despacito. Y, entonces, si me caigo, despacito, 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 despacito. Este lo voy a bajar, un corte, un creyendo, así, así, y medio de píter. Bueno, con esto no me caigo, échame a vuelta al río, un, tres, 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 tres. Este es el camino, que era fácil, pero con un movimiento azul. Bueno, aquí sigamos, estamos casi de arriba. Aquí, con esto por ahí ya voy a señalar. Bueno, es este.